El Próximo Lujo a produciendo su acta La efectividad es máxima Eso es... Inmedia No! No! El Próximo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rodaño virtual Quiero volar y para su solar No lo sé si se le da Te van a aportar Encontrar Dios Sintético Oh Dios Sintético Dios Sintético Oh Dios Sintético Puedes escucharme Bajo todo este grido Ya volví por ti yo Suicidio Sintético Me pierdo en tu risa Que viento a pasar Tú no solo sabes llegar Siento que pronto me reemplazarás Quiero volar y para su solar No lo sé si te tiene el caso Te van a aportar Y sin embargo Y sin embargo No lo sé si te tiene el caso No lo sé si te tiene el caso No lo sé si te tiene el caso Y sin embargo ¡FALSE DIOS! ¡FALSE DIOS! ¡FALSE DIOS! ¡FALSE DIOS!